El Fútbol El Estadio de Odoragao en Porto Un estadio único en Portugal El Estadio de Odoragao en Porto Todo listo señoras y señores A continuación aguanten corazones aguanten Ya estamos disfrutando del partido Argentinos juniors Contra San Lorenzo Donate Rodríguez Colochini Ahí va Abre el juego hacia la derecha Gómez Estaba bien ubicado para cortar Buena intervención Es un pase que rompe la defensa Atención Linda pelota Bien al área puede ser Demasiado fuerte el pelotazo La abre al sector izquierdo Buen pase La juega larga El pase fue malo Se incluye el ataque Jauche Silva La garra de volea Otra vez era Así va a ser complicado Es muy difícil vencer un arquero Que está bien colocado Con defensores atentos Para cubrir la pelota Se tuvo confianza Y sacó un cierrazo Aunque salió desviado San Lorenzo Está buscando abrir el juego Y atacar más por afuera Claro Es que por el medio Está trabado ¿no? Si La defensa rival Está compacta Se cierra bien Al jugar a lo ancho Quizás genere huecos Entre los centrales Y los laterales ¡Espera! Silva Tremendo balotazo El arquero Sin problemas La atajada del arquero Impresionante Lo del arquero Enorme reflejo Para reaccionar Ante ese remate Que iba Muy bien colocado La saca fuerte Allá arriba Gómez Recupera la pelota Abre muy bien La defensa Con este pase Va con todo A trabar Abajo Sin falta Impecable Envío largo Del arquero Hace largo Hacia la zona Del córner Que bien se desbarcó Por afuera Centro al área Silva La tira larga Cerca del área Seguimos sin goles Por el momento Sirve y atento Para despejar Es upside Me parece Sí señor Fuera de juego El arquero La manda lejos Torren Vuelve a ganarla Rodríguez Menosi Varón largo Por arriba Gómez Silva No puede hacer pie Va fuerte abajo Sin falta Impecable La recuperación Gran pase A través de la defensa Buen corte Recupera la pelota En su propio campo Abre la defensa Con un pa ¡Auche! Esta jugada Fue brillante Gran disparo Después de recibir Semelante pase Debe tener ganas De llegar Por haberlo desaprovechado Peruzzi Rodríguez Rodríguez Abre el juego Por la izquierda Corta la avanza En su campo Recupera muy bien No es un mal partido Pero uno siempre Quiere ver goles Venimos a ver goles Estaremos por los goles Gómez Gómez En la situación La saca lejos Bien lejos Busca la jugueta Ahí va Oportunidad Se fue por poquito Esa pelota Menos y Decide abrirla Por la derecha Gómez Fue un poquito fuerte A tomar esa pelota Es infracción Bueno Otra advertencia ¿No le va a mostrar La tarjeta? A usted le hablo Señor A usted Árbitro Bueno Si sigue por ese camino Va a terminar mal El técnico Le debe estar pidiendo Que piense Que se tranquilice Que esta vez Se salva Y lo libre Por esa altura Fuenta Argenta Amarilla Lo que marca El árbitro Fuerte Y a los tiempos Ahí está El cabezazo Un remate Peligrosísimo Cuando el árbitro Decide finalizar Este primer segmento Final de la primera parte Argentinos Unidos No pudo abrir El marcador Y se va al descanso Con un 0 a 0 El resultado Es un fiel reflejo Del desarrollo Del encuentro Mucha paridad Entre ambos equipos ¿Qué te pareció La primera mitad? Todavía sin goles Pero no por falta De situaciones El problema estuvo En la puntada final La historia dice Que estamos 0 a 0 Ojalá nos regalen Una segunda parte mejor Ya vivimos Los primeros instantes De esta segunda parte Argentinos Juniors Ha jugado Mucho mejor Que su rival Durante los primeros 45 minutos Y si bien Todavía no lo pudo Plasmar en el marcador Si sigue jugando Con la misma intensidad En este segundo tiempo No me quedan dudas De que lo va a conseguir Traba lucha Y gana El balón No Hasta ahí llegó Primero más Pierden la pelota Pitón La tira al hueco Ramírez Tiene mucho espacio Puede ser peligroso No puede ser Le cortan junto el ataque Es difícil ganar A este jugador En el cuerpo a cuerpo Pero seguro Que va a tener revancha Intenta un pase Lo ha sido Saca el remate Reviante el peligro Saca Mioneta A este Pelotazo a la vía Se le va y camisea Ahí está el arquero Silva No lo puede creer El remate fue Soberbio Pero lo del arquero Para aplaudir De pie Peruzzi El balón Silva Que fue la tacada Del uno Silva Aplaudo a Arturo Desconocido De la tacada No para la noche De una respuesta Soberbio Ninguno de los dos equipos Puede sacarse diferencia Imagino que alguna emoción Tendremos ¿No Diego? Vitón Gran corrida Por el lateral izquierdo Veremos si lo aprovechan Este ciudadano de Carriera Allí le está marcando La infracción Ahora me pregunto Si ya lo había advertido En el anterior ¿No tendría que amonestarlo? Ay, 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 ay O se tranquiliza un poco O va a dejar a su equipo O va a dejar a su equipo con uno menos Y en este tramo del partido Sería complicadísimo El árbitro le perdona la vida Pero para mí es la última Peruzzi Abre la defensa con un paso entre líneas Allí va, se mete en el área Gran chance Allí va, se mete en el área El árbitro le va a dejar a su equipo con un paso entre líneas Qué desagón Impresionante A minutos de que termina el partido Ese gol pudo haber sido definitivo El árbitro le va a dejar a su equipo con un paso entre líneas Pero terminó dejando la servida Un error grosero del árbitro Le dejó la pelota servida con ese rebote Los entrenadores Ambos han decidido realizar cambios en sus equipos Tras esta gran ovación La gente se rompe las manos Y sale sustituido Hizo un partido notable Hizo un muy buen partido Y la gente se lo reconoce Puede llegar a ser un jugador desequilibrante Y hoy quedó demostrado Volvemos con el marcador 1-0 Insistieron, insistieron Y obtuvieron su recompensa Ahora es momento de cuidarla No, no, así no Esa no es la manera Van a tener que buscar otra variante Para atacar Jugaron muy lejos del área rival Y eso le facilita las cosas a los defensores Falta, tiro libre Nada que discutir Venga para acá Lo dice el pinto Este es para usted Amarilla Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota en el área Como sea Está claro que todavía Tiene posibilidad de llegar A la pelota Le hizo apareció Infección El árbitro la cobra El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando con intensidad En estos últimos minutos Que no solo frente al arquero 5-4-3-2-1 Remata el arco Pero por favor amigo Así no se puede hermano No, así no San Lorenzo Hace otro cambio De manera consecutiva Es muy difícil seguir jugando Cuando las piernas ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Esto se acaba amigos del fútbol Últimos minutos adicionados Están a segundos de quedarse Con un triunfo histórico Recibe el zona peligrosa Con el atriz El árbitro pide el reloj Que va el arco al reloj Que es el final de partido Se ha terminado No sufrieron en su área Me golpearon en el momento justo Tampoco le sobró nada de acierto Pero realmente ganaron bien ¿Cuál es tu análisis? Ahora con el partido terminado El estupendo trabajo del arquero Y la defensa permitió Acabar el partido Sin goles en contra Manteniendo ese nivel Va a ser muy difícil ganarles Nos vamos despediendo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!